Hey que tal, espero que todos se encuentren bien con sus familias Hoy les presento este video especial para mi Me compre dos Ferraris Claro, unos Ferraris de escala de 100 a 18 Pero miren ahí, este es el primero, es el Ferrari 360 Están en Estados Unidos, pronto, ojalá estén aquí conmigo en México Este es el 360 Y están muy detallados, es de la marca Burago El vendedor me regaló una cachucha también, eso fue excelente de su parte de él Y pues están bien detallados el carrito Muy detallado, muy bonito Me compre seis en total, de mis modelos a favoritos Incluso me compre un Porsche 911 de la generación 996 que salió en 2003 Este estaba Lo compre en ebay.com, es color amarillo Y pues acaba de llegar hoy, llegó hoy Y pues los carritos van a viajar más de 2500 millas para llegar aquí a donde yo estoy en Campeche Pero los espero Este no vino con su caja original Pero si está muy bien cuidado el carrito Muy bien cuidado, ahí pueden ver el detalle que tiene el motor Es de la marca Burago Se los recomiendo que lo busquen Me gustó mucho Están muy bonitos los carros Me gustan, me gustó Les los recomiendo Búsquenlo Ahí en Mercado Libre En Google Pueden encontrarlos aquí en México Por a 1300, 1400 pesos Y los dejo que disfruten del video Ahorita van a Vamos a ver el 355 Que vino en color rojo El Coupé Este igual es el Coupé del 360 Y los dejo Y espero que disfruten el video Ahí los me despido de ustedes ¡Gracias! 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 Y ahorita vamos a ver el Ferrari 355 De 1995 ¡Uf! Este, he preesperado más de una semana Para que llegaran estos carritos La verdad están en bien, muy bien cuidados Esta persona según lo que entendí En la descripción cuando lo compré Que lo, que estaba usado Pero para mí, ahorita lo van a ver Que está súper, súper cuidado Y yo creo que nunca, nunca lo abrió el, el, el carro Porque miren, esa caja, ese carrito No lo van a querer Es de 1995 Imagínense Imagínense Más de 25 años Tiene esa, esa cajita Este En existencia Que diga Increíble La verdad Está muy, muy cuidado Es el Ferrari 355 Yo me equivoqué Yo me equivoqué porque Lo tenía que ordenar Con el interior Beige Interior color crema Pero no Este Este era color negro Pero un día me gustaría También comprar el El, el, el T-Tap El que es el, el coupé Con la, con la tapa de arriba Para, para que se quitara Como, como la película de la gente 007 Ah, Tomorrow Never, Tomorrow Never Dies O algo así GoldenEye, perdón Se llama la película GoldenEye Y ahorita lo vamos a ver Actualmente el carrito se encuentra en Houston, Texas Pero, ojalá pronto Este conmigo aquí en México Y les voy a enseñar Para más detalle Mejor, mejor calidad de video Cuando esté aquí conmigo Ahí pueden verlo El color rojo Muy bonito El color rojo clásico De, de Ferrari, ¿no? Eh, a estos carritos se le abren las puertas Lo de enfrente Este Donde también tiene la Donde tiene el motor Detrás del, del, del conductor Este es una escala de 118 Miren como está de cuidado Muy, muy bien cuidado Los, el carrito, ¿verdad? Para decirles que Ni se les puede abrir las puertas Porque todavía tienen el plástico Nuevo Para que las tengan que cortar El, el plástico Esto los puedes encontrar Por 50 dólares 60 dólares Actualmente hay unos Que se le están vendiendo 70 dólares Es una marca económica Burrago Más que estos son clásicos Creo que estos van a subir De, de valor En los años que vienen Ah, pero no es una razón Para comprar Estos carritos Estos carritos son de Para la gente que le, que le gustan mucho Los carros Y pues el Ferrari 355 Siempre ha sido uno de mis favoritos Como pueden ver El, donde tiene el motor Motor Y tratamos de encontrar un palito Que se lo hace Que, que se quede parado La, la tapa Pero no, no podemos encontrarlo Quizás se le pueda hacer uno También Para que quede paradito El, la tapita No, no podemos encontrarlo Y, que se le puede estar Todo elatorio Y, que se le puede estar Lamentar El, la tapita Al final Tuve 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 Gracias por ver el video.